La subestación Bermejo es una importante central de conversión de voltaje que está ubicada al norte de San Pedro Sula. Debido a la creciente demanda de energía en la ciudad industrial, esta subestación fue una de las tres convertidoras que fueron repotenciadas con un transformador adicional para aumentar su capacidad de transformación. Actualmente la capacidad instalada es de 150 megavatios. El crecimiento continuo de la demanda, la demanda está creciendo en esta zona bastante y se hizo necesario de repente adquirir más capacidad de transformación para poder subir los nuevos abonados, las nuevas cargas y el crecimiento que cada consumidor tiene cada año. Con la puesta en operación de esta subestación móvil se mejoró la capacidad de distribución en la parte noreste y noroeste de San Pedro Sula, beneficiando a unos 10.000 abonados del sector residencial y los comercios aledaños. Al tener mayor capacidad de transformación también se mejora la parte de disponibilidad, ya que ahora se cuenta con capacidad de energía para que nuevos proyectos se anexen al servicio eléctrico. Realmente con la venida de esta unidad móvil ha venido a aliviar carga a los transformadores de potencia que están instalados en la zona Bermejo y los circuitos de esa zona, de tal forma que ahora proyectos nuevos hay disponibilidad en los circuitos. Centros comerciales, diversos negocios y universidades de San Pedro Sula se vieron beneficiados de forma directa con las mejoras realizadas. Las colonias beneficiadas podemos decir que el circuito 248 agarra lo que es el bordo de Río Blanco, estamos hablando de la colonia Los Álamos, la Tara, lo que es la Universidad UTH, lo que es Altia, lo que es Altia, que es de negocio en la Universidad Unitec, toda esa logística aparte de ahí, a ese circuito 248 y el circuito 247 es el que agarra para el lado noeste. Verá que vino a aliviar carga al circuito 205 y al circuito 208. La NE sigue haciendo importantes inversiones para ofrecer un servicio de calidad al pueblo hondureño. En Cámara, Elvis Zambrano, para Potencia Informativa, les informó Cati Romero.